Hoy, 15 de abril, el separador dial que va desde Cali a Jamundí, amaneció con una linda sorpresa, un jardín extraordinario, mírelo. Y para hacer esta obra llegaron más de 300 personas, entre Defensa Civil, bomberos, Club de Leones, el Ejército, la Fuerza Aérea y también la comunidad. Una bonita obra que se hizo en plena vía a la salida del sur de Cali. Y el gran artífice de esta gran obra, amigo don Hernando, felicitaciones, se logró unir a muchos ciudadanos para hacer esta linda obra. Claro que sí, hombre Wilson, y de verdad, gracias a tu medio de comunicación, gracias por ser mi amigo, gracias porque tú, mejor que nadie, conoces lo que hemos hecho, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Esto es un regalo de todos los caleños, donde no hay vestidos políticos. A otros no nos van a buscar nunca en un tarjetón electoral, porque no estamos y nunca vamos a estar. Aquí no hay contratos, aquí no hay chanchullos, aquí no hay nada. Aquí hay gente pensando en el beneficio de todos. Es día que entendamos, Wilson, que entre mejor estén los demás, mejor estamos todos. Es día que entendamos que cuando nosotros le ayudamos a llevar la carga a los demás, la carga no está hacia el ideal. Veo que usted está creando conciencia entre la gente, porque es la primera vez que veo unidas instituciones, el tema de gobierno, el tema de ciudadanos. Muy bonito eso. Claro, es una cosa incluyente. Gobernación, alcaldía, ejército, policía, defensa civil, Cruz Roja, Fundación Campestre, los medios de comunicación. Son todos, hombre, que todos somos Colombia. Y todos podemos hacer. Y todos absolutamente podemos hacer el cambio. ¿Y hoy qué se sembró? ¿Cuánto espacio? Hemos salvado más de 2.000 plantas de todas las variedades. Aquí hay 13 variedades de todos los colores. Y de verdad es un regalo, un regalo terapéutico. Que cuando la gente entra a Cali, la gente pueda decir, tengo esperanza. Hay gente buena, hay gente que hace las cosas de una forma desinteresada. Eso es. Aquí nosotros no somos fundación, nosotros nadie nos da medio regalo, medio estado de partido por la mitad. Soy un empresario, pero tengo claro una cosa. Me voy a ir todos, nos vamos a ir. Una cantidad de viejitos que no saben qué es con la barraca plata, que están estirando la pata. Hombre, todo lo que tenemos en la vida, Wilson, en algún momento va a ser dado. Démonos la satisfacción de darlo en vida. Muchas gracias. Así es una filosofía de vida. Son historias que se rescatan de nuestra Cali y que vale la pena seguir replicando, no solamente en este sitio. Ojalá en más sitios de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Soy Wilson Barco, hacemos periodismo ciudadano. Los dejo con estas lindas imágenes del separador. Son objetos que se despide Sal. � Lúdia, romántida, romántica, romántica.